Además de la convulsión política y armada, la Revolución Mexicana trajo consigo un nuevo movimiento educativo e intelectual que se vio reflejado en las artes, en donde lo tradicional se convirtió y se fusionó por primera vez con las vanguardias universales. O'Gorman pudo entender que el camino iba por ahí. Él toma las ideas de la vanguardia arquitectónica de su momento, Le Corbusier, pero también desde luego el constructivismo ruso y todos los movimientos de la arquitectura racionalista y el hecho de tener fachadas completamente acristaladas. Hay un rasgo que yo le comenté a Coyoito cuando hizo la visita a esta casa de 1929 en el 2013, recientemente restaurada. Esta habitación del estudio que está en la planta alta, que tiene tres fachadas de cristal de piso a techo y de esquina a esquina, es la primera en la arquitectura de cualquier lugar del mundo donde hay una habitación cuyas tres paredes son completamente de cristal. Es decir, la obra es vanguardista no en términos mexicanos, es vanguardista en términos del mundo. Juan O'Gorman, reconocido más por su labor como muralista, tuvo un comienzo arquitectónico intenso y singular, labor que acabó pronto, pero cuyo legado trascendió y transformó a la arquitectura mexicana. Y siente que al despojar a la arquitectura de ornamentos y tal y haberla hecho más económica y más racional, solamente les hizo el favor a los especuladores que ahora podrán hacer negocio más productivamente para ellos, haciendo viviendas cada vez más baratas. Entonces, pasa por una crisis fuerte, tiene una etapa muy intensa de producción, haciendo escuelas, que le encarga el sucesor de bastoncelos en la Secretaría de Educación, Narciso Basols, y en términos, digamos, taurinos, se corta la coleta, después de 1935, para dedicarse exclusivamente a la pintura. Esto va a producir, en el caso de los que nos dedicamos a la historia de la arquitectura, la idea de un arquitecto que aparece de manera muy brillante, cubre apenas un lustro, y al haber desaparecido tan pronto, ese hueco que él deja, lo llenan otras figuras, como José Villagrán, por ejemplo.